Cariño, yo soy guapa. Cariño, ¿yo soy guapa o no? No me quiere nada. Velázquez, yo soy guapa. Guapa. Bueno, a ver, tengo una entrevista con el creador del vídeo de Velázquez que se llama Cristian Flores. Es de Playground. Y pues aquí lo tenéis. Hola, Cristian. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Pues voy a poneros la conversación completa que tuve con él. He hecho algunos cortecillos breves. Espero que no os molesten demasiado. Pero nada, espero que la disfrutéis y que sigáis cantando Velázquez, yo soy guapa hasta el final de vuestros días. Ahí va la conversación. Cuando tú empiezas la canción, empiezas con el Velázquez, yo soy guapa, ¿esto nace exactamente así? ¿O cuál es la razón por la que empiezas con este verso? ¿Por qué empiezas así? Sí, la canción realmente, la tesis de la canción del vídeo es una correlación que yo hice con una historia familiar que yo viví una vez, que era encontrarme con una niña de cinco años, siendo como... Las abuelas estaban como metiéndole mucha caña con el tema de, tienes que ser guapa, porque si no eres guapa, no sé qué, tienes que ser femenina, tienes que ser no sé cuánto. Y de alguna manera cuando estaba pensando en el cuadro este hice la conexión con esa niña que estaba recibiendo esa cantidad de autoestima que tenía el precio, que era autoestima, pero asociada a la belleza, con Margarita, que es la niña esta protagonista del cuadro, y me pareció que había como una correlación ahí entre cuando una mujer nace y se va formando, como su entorno le va metiendo presión con el tema de la estética que tiene que mantener y tal, y una niña de cinco años de hace cuatrocientos y pico años. De alguna manera yo hice ahí una conexión y a través de ahí empezó como el tema del vídeo. Una de las cosas que más me gusta del vídeo es como empiezas con la deformación esta de las imágenes para cuando ella dice que es muy guapa. Pero todo este tipo de ideas, que al fin y al cabo son narrativas, ¿esto viene a partir de un brainstorming que haces con todos tus colegas de Playground? ¿O es algo que...? No, eso en particular, o sea, sí, yo me puse al principio de todo del proceso, cuando ya teníamos la idea que iba a ser trap y arte, yo me pillé la foto y sabíamos que yo tenía que trabajar con la foto porque no hay más, porque la foto esa del cuadro es gratis y no cuesta nada tal. No sé, empecé probando como un zoom in y dije, esto funciona de puta madre, el zoom in este es brutal, o sea, como que de repente esto es cine o algo. Hostia, se me ha ido la valla completamente, no sé qué me había... No, pero a mí esto que comentas me parece especial porque por un lado yo pensaba en South Park, que a mí es lo primero que me viene a la mente siempre que veo a una persona con la boca moviéndose, pero luego por otro lado es lo que dices tú, que la imagen es súper cinematográfica porque tienes veces que tú estás haciendo un zoom y parece que estás teniendo una narrativa de una forma, pero luego sin embargo haces un paneo, un travelling y es una historia completamente diferente. Sí, sí, de repente, a ver, había que juntar... Lo bonito del zoom in es el zoom in, fue como lo primero que descubrí, fue, vale, esto es muy guay, luego con After Effects hice como el efecto este y vi que me molaba mucho el deformarla y era como gráfico y luego hay movimientos como de cámara muy locos que eso está buscado, que es un poco cutre, pero a mí me mola lo cutre y keep it cutre, como dicen en la vida moderna a tope y vi que funcionaba de puta madre como el hostia que guay y ahora de repente, pam, mierda de movimientos con keyframes asquerosos y tal. Y era como buscar ahí un rollo que me gusta, intentar hablar de cosas elevadas, digamos, de, coño, la niña esta tiene un problema con la belleza, tal, no sé cuánto, y llevarlo también a lo marronero, esa mezcla a mí me resulta súper atractiva. Una de las cosas que no sé cómo explicar, pero haces mucho lo de la deformación de la cara, pero también la primera imagen que vemos de Velázquez, aparte del primer plano, que ves todo el cuadro entero, es lo ves a él ondulando, ¿hay alguna razón específica para eso? No, realmente no, para darle un poco quizá de movimiento, pero no, porque luego no, eso no lo vuelvo a hacer exactamente. No lo vuelves a hacer, no, no, no. No, entonces yo te diría que eso es, que me moló verlo así, pero luego dije, esto no tiene mucho sentido porque luego no se vuelve a aplicar, pero tengo prisa, tengo que sacar este puto vídeo. Vale, para adelante. Vale, está guay, sigamos. O sea, a veces pasa esto, que no tienes mucho tiempo de comenzar y dices, venga, no me como la cabeza y tiro para adelante y fuera. Y, ¿cómo funcionó el hecho de componer la canción? Porque a mí me parece que tiene unos, o sea, tiene los altos y bajos casi perfectos porque tú empiezas hablando primero con una menina, luego habla Velázquez y luego tienes este casi intercambio que ya es conversacional, pero que funciona muy bien porque al final tienes como este, lo que decía yo en el vídeo, ¿no? Que tienes como estos puntos dramáticos de Margarita y que van subiendo y bajando. Pero, ¿cómo construís la canción? ¿Primero compones la canción directamente pensando en todo lo cutre, pero también el punto de vista de Margarita que quieres construir? ¿O primero construyes el eje más argumental y luego te pones con la canción? Sí, primero hago como una escaleta del rollo, vale, ¿de qué quiero que hablen? ¿Qué quiero que pase? Y sí, o sea, no empiezo directamente ya a escribir las trofas, sino me hago ahí como una escaleta y tal. Y luego ya sí que voy como rellenando y tal. Y la letra me llevó un día entero, que yo pensaba que me iba a llevar menos porque es que no tenía el tiempo suficiente para... No tenía un día, pero al final es que no tuve más cojones de estirarlo a un día. Pero sí, primero es, vale, ¿esto de qué va? Esta niña tiene un problema con el físico, de repente habla con la madre, la madre suda, la madre está como a tomar por culo. Vale, Velázquez, directamente, te interpelo a ti. Y Velázquez tal, y como yo había leído que este, o sea, había leído y veo el cuadro y me doy cuenta que aquí hay algo muy fuerte que es que el pintor se incluye en la obra y Velázquez, creo que, creo, yo no tengo ni idea de Velázquez, no soy experto ni mucho menos, pero Velázquez vivía ese momento de que la pintura no estaba muy considerada como arte y él quería como elevarla y tal y el tío se mete dentro del cuadro y de repente perspectiva del rey se supone que tampoco está muy claro esto y un espacio gigante y tal, y me pareció que, joder, que aquí Velázquez ha hecho algo que es increíble, ¿sabes? Y claro, me lo imagino a él, ya esto le pones, te pones en la piel de un trapero y el ego del trapero casa muy bien con, mira lo que he hecho, ¿sabes? Pero los traperos realmente no han hecho nada y Velázquez sí que hizo algo, entonces como que tiene más razón Te van a perseguir mucho por esa declaración, ¿eh? O sea, a mí me encanta el trap, me encanta el trap y me encanta lo adolescente que es el trap y yo escucho letras de C. Tangana en las que dice no tengo tiempo para gramear enseñándole al juego cómo negociar como si él hubiera sido el primero en el mundo en conseguir un contrato, pero es que a mí me encanta y escucho esa canción y voy por la calle cantándola y hay algo que me conecta muy fuerte a ese rollo, ¿sabes? Pero evidentemente, si lo comparas con obras de arte, pues a lo mejor no está ahí. Otra de las cosas que me parece que molan un montón es cuando se pone a hablar Velázquez, que es el momento en el que ya empieza a preguntarse Margarita por qué tienes esta obsesión, pero ¿puedes hablar un poco de en el momento en el que decidiste hacer que Velázquez fuera un personaje tan metido en la historia y de que fuera partícipe en el hecho de decir Margarita, cojones, que es que esto es lo que te pasa, ¿no? Cuando él se pone a hablar de su futuro, que al final es algo que quieras que no, pero juega una narrativa completamente diferente porque estás haciendo un flash forward. Ah, tú dices al final del vídeo. O sea, no solo al final, pero también el hecho de que participe. ¿Cuándo decidiste que participara y cuándo decidiste también que él hablara del futuro? Vale, hay como que diferenciar la parte de la canción que era en plan, vale, esto lleva música y de repente meto ahí como un parón anti-ritmo total, baja el ritmo, pero se convierte en otra cosa el vídeo. A mí es la parte que quizá más me gusta, el rollo, estás viendo música y de repente pasa algo totalmente diferente y están teniendo una conversación como muy costumbrista en el palacio, como cosas que yo me imagino, ¿no? De una niñata consentida, tal. De repente la menina se harta y empieza a decirle cosas. Y Velázquez era la manera quizá de meter un poco de historia de Margarita en el cuadro directamente, sin tener que buscar una canción ni nada. Y es un poco meta de alguna manera porque evidentemente él está apelando a una cosa que ha pasado en el futuro, que nadie lo sabía ahí. Pero bueno, no sé, no sé exactamente por qué lo hice, pero vi quizá que era una manera curiosa de meterlo y también estaba pasando lo mismo, el rollo, digo, vale, si aquí meto un zoom in mientras Velázquez le va diciendo todo lo que le va a pasar, ya está, no hace falta más. Realmente es jugar con los elementos que el propio lenguaje del cuadro te da. Es ir jugando hasta encontrar un punto y probar a ver si funciona. ¿Lo de los 20 caballos por qué sale? No, eso me lo he inventado. Es que me hacía gracia, como es rico, como es un puto Leopoldo este, es muy rico, me imagino que, o sea, yo tengo la teoría de que cualquiera no puede ser rico, o sea, que ser rico lleva una especie de, como de carga, tienes que saber en qué gastarte esa puta fortuna, y me flipa ver cómo los ricos manejan sus capitales. Y nada, pues fue como un pequeño apunte del rollo, bueno, pues seguro que estos son regalos típicos de la corte, no sé, de la era medieval. Sí, que vuelve un poco a lo que, a lo de Leopoldo esto, lo de la supuesta pedofilia, ¿no? Pero, ¿puedes contar otra vez lo de cómo es exactamente esto de que él pensaba los cuadros para ella? O sea, para tener una idea. Sí, o sea, no sé dónde leí que se ve que Leopoldo le encargaba a Velázquez que le fuera mandando retratos y pinturas de su prometida, porque, bueno, había como, sí, o sea, estaba prometido y supongo que Leopoldo pensaría, vale, o sea, me tengo que casar con ella, pero al menos, a ver qué onda, yo qué sé, no sé qué estaba pensando y, o sea, eso me parece súper oscuro, que la niña, eh, Margarita, hoy vamos a pintarte, ¿vale? Y Margarita en plan, qué bien, no sé cuántos y de repente ese cuadro iba, se transportaba a Austria donde un puto viejo lo veía y decía, bueno, vale, no está mal, tal, o sea, jugar con, no sé, jugar con tu poder para, no sé, para ver cómo va a ser la niña, que va a ser tu, tu futura esposa, me parece como muy bestia, a esto. Otra de las cosas que quería preguntarte es sobre el tema del trap, cómo ha inspirado la canción, porque, hay un momento, yo te leí en, cuando te entrevistó Esther, que es amiga mía, y te contó, te preguntó sobre lo del tema del trap, cómo hacías las rimas y demás, y contabas mucho esto de que, a veces rimabas la misma palabra, porque es algo como muy vago que hacen en el trap, ¿no? pero hay otras veces que las rimas, desde mi punto de vista, están súper inspiradas, que a mí la del papa, guapa, me parece espectacular. Muchas gracias. No, no, sí, perdón, perdón. No, no, sí, sí, es lo que quiero, que hables sobre... Ah, en el trap, o sea, son tan punkis, pero en el mejor sentido de la palabra, que riman siete con siete, y tiran para el igual, ¿sabes? Es como, como putos genios, qué clase de autoestima tienen estos, ¿sabes? Que dicen siete con el siete, y fuera, ¿sabes? No me lo voy a currar más, porque esto es trap, ¿sabes? Y un colega, David Sainz, me dijo que, que realmente estaba la letra demasiado currada, para ser trap, y yo, ya, bueno, puede ser, puede ser, pero bueno, también es que hay que contar una mierda, y mi cabeza, o sea, en mi mente, o sea, no creo que, o sea, yo hago una rima, con la misma palabra, y digo, pero eso no puede ser, no puede ser, eso no es lícito, no es moral hacer esto, de alguna manera, y, sí, o sea, el trap tiene esa frescura, pero bueno, esto, quitando que es, bueno, no sé, como una representación del cuadro, muy a mi manera, o sea, tiene poco de trap, realmente. Y, en, a mí, otra de las partes que quería comentar, es cuando, cuando Velázquez se pone a hablar, que ya empiezas como el momento más alucinógeno, que es cuando se pone con la, así con las imágenes más, de colorcitos, ¿qué determinó eso? eso lo determinó, que me parecía el momento de subidón total, y digo, aquí, aquí hay que hacer algo, porque ya tenía todo el cuadro editado, digamos, montado, y faltaba eso, era como lo último, pero sabía que estaba muy soso, dejarlo así, o ya estaba cansado de mover la cámara, creo que ya estaba todo demasiado hecho, y digo, pues aquí, LCD, LCD a tope, sí, y con el After Effects, pero, eso fue lo último que hice, fue, nada, eso es, con dos plugins, te lo ventilas en, en una hora, eso, pero bueno, sí, tenía la idea de donde quería ir, del rollo, vamos a puto alucinar, vamos a llevar este mensaje a, arriba y tal, y los recursos que tenía, por, por tiempo y tal, y a mí, y que a mí me encanta, me gusta cómo ha quedado y tal, y digo, pues tiro por aquí, y fuera. Y yo, ya que de las últimas preguntas que te quiero hacer es, cuando tú, cuando estás pensando en los, en los planos que vas a usar para, para acercarte un poco más a Margarita y a las meninas, todos esos, por ejemplo, a mí el que más me gusta es el, el plano final que estás metiéndote tú en Margarita, y estás viendo que ella está esperando, intentando meterse en la cabeza todo lo que le está contando el Arke, de que va a palmar, pero, pero todo esto, ¿qué es lo que te motiva a ti a hacer el zooming? ¿Es simplemente un, porque te gusta como atractivo narrativo del hecho de que estás haciendo el zooming y está, y estás metiéndote en el personaje, o es algo más, más pensado que tú tienes en el guión, en la escaleta, de que vas diciendo, bueno, aquí tengo que meterme para adentro, aquí tengo que irme para afuera, aquí tengo que hacer un traveling. bueno, el último, el plano este en el que hay el zooming de Velázquez, quizás, es que quizás es el que mejor funciona a nivel, sin duda, cine narrativa, bueno, todos estamos condicionados para pensar que cuando ves como un zooming para adelante, un traveling tal, esto quiere decir que te estás metiendo dentro del personaje, y funciona creo mejor si el personaje está quieto, a mí eso cuando se hace bien, me parece que funciona de puta madre, y de manera natural, es que tampoco lo pensé mucho, pero dije, probé, vi que funcionaba, y dije, esto es perfecto para acabar, tal, y lo probé cuando ya me grabé la voz y tal, y fue, vale, perfecto, esto es así, esto funciona. Y yo creo que ya, lo último que te voy a preguntar, cuando empezaste a ver la respuesta de que tenía el vídeo, porque en Facebook yo vi que la última vez que tenía como mil y medio millones de visitas, y en YouTube yo creo que vaya camino de, va de cien mil y pico, pero yo creo que va a subir mucho más en los próximos días, pero, ¿por qué crees tú que está funcionando tan bien? Yo sinceramente, es que de verdad, te juro que, es que no tengo ni idea, no sé, no sé qué ha pasado, que, bueno, la gente, además, gente de un amplio espectro ha conectado con esto, y con la, no sé, no sé qué ingredientes tiene, pero bueno, debe ser que hay como un poco de pedagogía, o sea, de, como de mensaje histórico y tal, mezclado con la novedad que es el trap, los contrapuntos funcionan bien, la música y la comedia en internet también funcionan, el cuadro es una obra de arte, esto costaría mucho en un rodaje lograr toda esa parafernalia, y de repente en el cuadro ya está todo, es que está todo, todo el mundo conoce las meninas, tal, y luego no sé, un poco de suerte, es que tampoco, o sea, vídeos de estos cantando y mierdas de estas, yo tengo más, y no han funcionado así, ni de coña, pero, o sea, es que realmente no, no tengo ni idea, no sé cómo ha trascendido, no sabría decirte, pero si tengo que resumir, diría, eh, por alguna razón, lo viejo y lo nuevo, los contrastes funcionan, internet, la música y la comedia también, por alguna razón la gente es más receptiva, tiene un toque como cutre, eh, pero la gente que lo ves está dando cuenta de que lo cutre está hecho queriendo, que lo hace guay de alguna manera, y, y lo demás se me escapa, es que no tengo ni idea. A mí, de hecho, eh, una de las cosas en las que pensé de primeras, es cómo conocí yo al Rubius, porque yo al Rubius lo conocí a través de un vídeo de Skyrim, el videojuego, que él ponía voces a los, a los, a los personajes, pero que aquello se hizo súper viral, y yo creo que él se hizo famoso a raíz de aquel vídeo, y de otro que, bueno, otro que hizo de su compañero de piso, pero uno de los principales me parece que fue ese, pero es esto de, de que cuando le pones voces a, a otra gente, ya sean, eh, sí, cuadros o, o videojuegos, es que es exagerado. Sí, sí, eh, no sé, no sé por qué exactamente, pero sí, o sea, la gente conecta mucho con, no sé, pero es que no sabría decirte tampoco, porque, es que nosotros hacemos, nos dedicamos a, mi departamento se dedica a crear formatos de manera continuada, eh, para ver si funcionan, y muchos funcionan, y muchos tienen muchísimas más visitas, yo he editado vídeos, que, que tienen, o sea, diez veces más visitas que, que las meninas, pero por alguna razón no han tenido impacto. wait for it, wait for it. Bueno, nunca se sabe, pero sí, sí, el impacto, es brutal, o sea, yo, muy bien, yo encantado de que a la gente le mole, pues, genial, genial. Ya, te voy a hacer, eh, las dos preguntas que todo el mundo quiere saber, porque, eh, el otro día puse en Instagram, digo, ¿qué queréis preguntarle a Cristian? Y me dijo, me dijeron, primero, ¿qué se ha tomado para hacer el vídeo? Que yo imagino que nada, porque, porque esto es una absoluta genialidad, y nace de, de la creatividad. Pero la segunda pregunta es, ¿qué secuela vamos a ver? ¿Y qué cuadro vamos a ver? Eh, vale, por alguna razón ya, hemos hablado de hacer, eh, el siguiente que se haga, será La Última Cena, de Da Vinci. Es que, ese puede ser espectacular, Es que ese cuadro realmente esconde un montón de comedia, o sea, ya solamente el hecho de cómo están, sentados, es estúpido, o sea, no hay, es muy raro que todos estén mirando de frente, eso no tiene ningún sentido, o sea, comedia hay, pero luego lo que, o sea, le doy vueltas a esto, primero pensando en que, el siguiente que venga, no va a tener la repercusión que ha tenido este, porque, porque no, estará, yo creo que molará, o sea, no va a tener la repercusión esta, y tampoco hace falta, y luego también me planteo, el tema de la realización, cuando se va a agotar, si a lo mejor hago otro vídeo parecido, si esto se agotará o no, eso no lo tengo claro, y también me planteo el hecho de que, haga algunos que no sean música, que simplemente yo pille, un cuadro en el que dos personas están hablando, y que haya un diálogo, y fuera, o, o sea, no me pongo, o sea, todo en mi cabeza dice, no, no, sigue haciendo esto, que esto funciona, la fórmula, eso funciona, pero, pero tampoco, tampoco me cierro a pensar que, bueno, que este formato puede, puede cambiar, y de repente ahora estoy consumiendo más arte, de la que solía consumir, que era básicamente cero, y veo como posibilidades que no son trap, ni son música, ni nada de esto, y quizá molaría explorar áreas distintas, y experimentar un poco con todo esto. Bueno, Cristian, pues muchísimas gracias por la entrevista, y suerte con el próximo vídeo, que yo espero, que, no hace falta que esté a la altura, porque no te preocupes, porque esto ya es masterpiece, pero, pero por lo menos ver más, que yo sé que muchísima gente tiene un montón de ganas, y sobre todo, ya que esto de, porque a mí me parece muy interesante esto de, que Hollywood no hace películas, sobre nuestra historia hispánica, pero bueno, al menos tenemos el trap, y estos vídeos narrativos, que seguro que nos dan muchísimo por el camino. Pues muchísimas gracias, intentarás, intentarás ver, a ver cómo sale el siguiente, los siguientes, y muchísimas gracias por la entrevista, yo encantado de, de haber hablado contigo. Bueno, pues nada, hasta luego Charlie. Hasta luego.